Y antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis vídeos Subo vídeos exclusivos cada día que no podrás ver en Youtube Si quieres verlos te dejo el enlace en la primera línea de la descripción Además también deberías de seguirme en Trovo donde hago directos todos los días Un besote y disfruta del vídeo Hola Wix, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estoy genial, muchísimas gracias por preguntar Y bueno, en el día de hoy vengo a enseñaros 3 mecanismos útiles pero sencillos de Redstone Que van a ser la vida más sencilla en vuestro survival Así que comencemos El primero es bastante sencillo, lo conoce todo el mundo Pero para el que no, pues aquí yo se lo construyo, se lo hago, se lo fabrico y se lo explico Son simplemente los hornos automáticos entre muchas comillas ¿Vale? Que usa todo el mundo Pues simplemente ponemos un cofre doble, dos tolvas mirando hacia ese cofre doble Encima de las dos tolvas ponemos dos hornetes Encima de estos dos hornetes ponemos dos tolvas Encima de estas dos tolvas ponemos... Ups, excuse me Ponemos dos cofres tal que así Y justo detrás de los hornos ponemos otra dos tolvas Y dos cofres ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo, sencillete En la parte superior ponemos la comida En la parte de atrás ponemos el carbón El carbón a través de la tolva se mete directamente en la parte de abajo del horno Y la carne a través de la tolva por arriba se mete la carne Bueno, carne, mineral, lo que queráis poner Y también acordaros de que tenéis el alto horno que cocina más rápido la carne Para, pues no sé, si no tenéis tiempo en vuestro survival Y esto se puede alargar todo lo que queráis ¿Cómo? Pues simplemente repetimos el proceso Que sería tal que así Ponemos cofres Los cofres optativos Si los queréis individualizar o no Eso ya depende de vosotros Le ponemos las tolvitas tal que ahí Como antes Simplemente repetimos Más tolvitas por aquí Otras tantas por aquí Y ya estaría Y como digo, los cofres Si queréis independizarlos Pues también se puede independizar No hay por qué unirlos Y ya estaría Simplemente ya sabéis Carne o minerales arriba Este puede ser de carnes Este de minerales Carne, minerales, etcétera En la parte de atrás Siempre va a ir el carbón Digo semiautomático Porque esto hay que cargarlo manualmente Tienes que venir aquí Y ponerle el carbón Y aquí pues recoges lo cocinado Easy peasy Tu mami en bici Pues vamos con el segundo Cosa útil de Minecraft Eso Llegale A ver chicos, chicas Para el que no ha ido a clase este año Por culpa del COVID O gracias al COVID Porque con esto de las clases A lo mejor os ha venido Bueno, en fin Da igual No hablemos de eso Tenéis que estar atentos ¿Vale? Porque sé que tenéis a lo mejor Las neuronas un poco dormidas Y en este caso Voy a necesitar que las tengáis Despiertas Para que os enteréis De lo que va a pasar aquí Pues simplemente Vamos a hacer Un sistema de almacenamiento En el cual te avise De Que fila es la que está llena O que fila es la que se está Llenando Para que sepas siempre Imagínate que tienes Una granja de araña Tienes Automatizada Totalmente Una granja de hierro Automatizada For sample ¿Vale? Y ¿Quieres saber cuánto hierro tienes Sin necesidad de estar viniendo aquí Todo el rato A abrir los cofres? Pues estas lámparas de aquí Te lo van a indicar Porque si este cofre Y la tolva de atrás Está llena La lámpara estará encendida Y así sabrás siempre La cantidad que tengas De todo Pues muy fácil ¿Cómo hacemos esto? Primero tienes que decidir Si quieres las lámparas A la izquierda O a la derecha Yo las voy a poner a la izquierda Y luego os enseño Cómo ponerlas a la derecha ¿Vale? Si tienes la lámpara a la izquierda Pues simplemente ponemos Tolvas En la parte también De la izquierda ¿Veis? Si miras así de frente Izquierda Si miras de espalda Izquierda Y ahora simplemente Vamos a hacer esto así Que es comparador Bloque Comparador Bloque Comparador ¿Vale? Y ahora cubrimos la parte De atrás de las lámparas Con una fila de bloques ¿Por qué una fila de bloques? Y no le damos corriente directa Poniendo la tolva aquí Y el comparador Bueno Pues lo hacemos porque Si tú energizas una lámpara directamente O sea si le das corriente A una lámpara Sin un bloque de por medio Mirar que cosa más chula pasa No tenía pensado enseñaros esto Pero bueno Yo voy improvisando Porque el burro me la En fin ¿Veis? Pones una torcha Se encienden tres lámparas ¿Qué pasa? Que si no le das corriente directa Si la corriente se la das A través de un bloque Eso no pasa Y diréis No pasa Y yo te diré No, no pasa ¿Ves? Solo se enciende la lámpara La cual le jerniza En fin Repulsedad Alas Energiza el repetidor Me voy a relajar Porque estoy hablando Muy rápido Rapidito Y no quiero que nadie se líe Ni un poquito Pues muy bien Ya tenemos Comparador siempre en el suelo Bloque Comparador Bloque Comparador Y ahora hacemos lo mismo En la parte trasera Ponemos bloque Y espacio en blanco Bloque Dejamos un espacio en blanco Bloque Espacio en blanco Bloque Bloque Espacio en blanco Bloque ¿Vale? Y yo ahora mismo Lo que tengo que hacer Es colocar comparadores En los bloques que acabo de poner Al lado de las tolpas Mirando hacia afuera Y repetidores En el otro lado ¿Vale? Estos son como bosóticos Después de la cuarentena Repitiendo Todo lo que se pueda repetir Aquí me va a faltar Una lámpara Y unos cofres Pero no Lo que voy a hacer Es quitar esta fila Yo de aquí ¿Vale? Bosóticos la podéis dejar Yo la voy a quitar Y diréis ¿Por qué? Porque quiero enseñaros Una manera De colocar un cofre Sin tener Bueno, da igual Ahora os lo enseño Tener un poquito de paciencia Y confiar en mí Un poquito De vez en cuando Digo yo Pues muy bien Para energizar Que este comparador Le dé corriente A este repetidor Muy fácil Ponemos un bloque Por arriba Uno por abajo Y uno por arriba Aquí ponemos una gotita De reston ¿Ves? Energiza Pam Enciende Y enciende Y hacemos lo mismo Aquí Que sería Uno por arriba Uno por abajo Uno por arriba Y una gotita De reston Lo que viene siendo En medio Y ya estaría terminado Gente ¿Qué faltaría? Pues el cofre Donde va metida O donde van metidos Los objetos Para que se organicen Yo lo pongo aquí Tal que así Y diréis ¿Por qué lo pones así? Eres más raro Que rarete Lo sé Pero yo lo pongo así Simplemente porque Se puede llegar fácilmente Desde esta altura Y no tienes ni que saltar Ni que Crearte por aquí detrás Una escalerita O una zona secreta La que cual estar Para rellenar Yo lo hago desde aquí ¿Veis? ¿Y ahora cómo funciona? Pues muy fácil Si yo pongo aquí En la parte de arriba Lámparas ¿Veis? Como se está llenando Esta zona Pin, 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 pin Lámparas Genial Pues ahora lo que voy a hacer Es llenar todo esto de lámparas Tal que así Para que veáis cómo funciona ¿Vale? En la parte de atrás De la tolva También le voy a poner Lámparas Lámparitas Muy bien Y ahora voy a meter Cualquier otro objeto Ya que no se va a filtrar Porque el de abajo está lleno Espera Vamos a acabar con estas lámparas Voy a poner por ejemplo Tolvas Uy Se han metido las lámparas Porque eran objetos Diferentes Porque eran objetos iguales Excuse me Fallo mío Gentecilla Vale Vamos a hacerlo así ¿Veis? Y ahora mismo ya se estarían Estarían entrando las tolvas en el segundo Porque el primero está lleno Y así sucesivamente ¿Qué pasaría Si no quisieseis las lámparas a la izquierda? Si no las quisieseis A la derecha Pues yo creo que ya más o menos Cualquier chico avispado Se habrá dado cuenta del detalle Que tendría que hacer Pues quitamos todo esto de aquí Hacemos un pequeño reset ¿Vale? También quitamos las lamparillas de la izquierda Vamos a poner este bloque mismamente Ponemos otro por aquí Y simplemente hacemos el mismo mecanismo Pero a la inversa En vez de poner las tolvas a la izquierda Ponemos las tolvas a la derecha Y el comparador obviamente ahora iría Uno ahí Uno aquí Perdón Excuse me Give me five Que hace tiempo que no he jugado al minecraft Y tengo las teclas un poquito rarillas Y ya estaría ¿Vale gente? Bastante fácil Bastante sencillo Yo creo que cualquier persona Se habrá quedado con el mecanismo Eso espero Y ahora vamos con el último Y mi preferido Sí Porque Se trata de destruir cosas Lo que a mi más me gusta Porque construir es un coñazo Todos lo sabemos Pero destruir es maravilloso Maravilloso Vale gente Silla hermosa Pues ahora se viene el mecanismo De las trepes Ah Ya tú sabes Un mecanismo con tres Bs Ah ¿Por qué tres Bs? Porque es un mecanismo que es bueno Ah Bonito y barato Ah A todos les gustan cosas bonitas Buenas y baratas Ah Tú sabes A mi me gusta A ti te gusta A mamá le gusta A papá le gusta Ah Mecanismo para todos los públicos Family free early Pues vale Simplemente voy a hacer Lo que viene siendo Un destructor de objetos Lo que viene siendo Llamarlo Un basurero Algo donde tú Coge Llegas Pones toda tu basura De minecraft Que todos sabemos Que siempre tenemos El inventario lleno Y lo destruye Pues muy fácil Simplemente Tú no Ponemos Un soltador O un dispensador Lo que más odio te dé En este caso Es totalmente indiferente Lo que más fácil Te sea craftear Según los materiales Que tengas Y ponemos un cubito De lava Justo delante Esto puede ser Bloques sólidos Vale No tienen por qué Ser este tipo De bloques Que yo acabo de poner Ahora le ponemos Un observador Espero que sepáis Cómo funcionan Los observadores Vale Esta cara de aquí Es la que da Corriente de redstone Y esta cara de aquí Es la que Uy La que detecta Que es directamente La cara del observador Que detecta Cuando le pones Un bloque delante Y manda un pulso Vale Pues el pinganito rojo Este tiene que ir mirando Al dispensador O al soltador Y la carita Pues tiene que ir mirando Paranazóticos Ay mira que bonita Esa carita Golty No me mira así Bueno en fin Da igual Pues ahora si yo pusiese Otro Se me acabo de olvidar El nombre Observador aquí Se generaría Un reloj Pero yo no quiero Que este reloj Este funcionando Todo el rato Porque esto hace mucho ruido Mi mundo de minecraft Y me puede llegar A desquiciar de la cabeza Entonces ¿Qué haría? Pues moverlo Un bloque más hacia aquí Pero esto va a ir Bajo tierra Así que simplemente Os lo estaba enseñando Vamos a proceder A quitar todo esto Para que lo veáis Iría uno Tal que ahí ¿Vale? Uno Perdón Lo he puesto al revés ¿Vale? Esto me pasa por Por no practicar antes Uno tal que ahí Y uno tal que aquí ¿Veis? Ahora cuando se junten Las dos caritas Se formaría un reloj ¿Qué me falta? Me falta un pistón Lo que viene siendo pegajoso Es Very important question Que el pistón pegajoso Va a ir Aquí Ahora Encima de este Primer observador Vamos a poner Un comparador Delante del comparador Vamos a poner un bloque Y hacia la derecha Dos bloques Gotita de redstone Repetidor Gotita de redstone Os voy a quitar O a limpiar la zona Para que lo veáis Bien Pero básicamente Es que yo Cuando meta aquí Cualquier objeto El comparador Lo va a detectar Va a enviar un pulso Que va a mantener Extendido el pistón Y el pistón Va a mantener el reloj Mientras haya objetos Aquí adentro ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ahora aquí Pongo 64 observadores Mirad Y se acabó Mi basura De Minecraft Y esto pues bueno Se puede tapar Sencillamente Y sin ocupar Demasiado espacio Tanto que le podemos Poner aquí Lo que viene siendo Unas losas Losas tarenisca Me encantan Maravillosa Y así incluso Se taparía el repetidor De atrás Y no se vería Solo los más avispados Los más atentos Se iban a dar cuenta Pero bueno Eso Un sistema sencillo Que podéis camuflar Bastante fácil Que podéis poner Donde queráis En vuestra casa Y obviamente Si aquí tenéis paredes Pues mucho menos Se va a ver Imaginaros que esto Es una pared gigante Y esto pues también Lo podéis enterrar Bajo tierra Yo lo he puesto aquí Porque a mí me gusta Pero podéis dejar Simplemente Con una losa Que se vea aquí Si vosotros tenéis Una losa Si esto lo enterrar Bajo tierra Que se vea nada más Que un poquito El observador Te vienes a esta esquina Abres El soltador Perdón Abres Y pues Te copias Toda la basura Nada más Este es el tutorial Rápido sencillo Tres cosas útiles Que yo creo que es necesario Para vuestro mundo de Minecraft Y si no Pues bueno Yo aquí os lo dejo Os lo suelto Si os gusta bien Y si no También Mentira Deja un like Que siempre se agradece Y ayuda muchísimo Y si te ha gustado Pásate por mi canal De GameStick Que tienes en la descripción De este vídeo Donde subo vídeo diario A partir de hoy Si así que tienes vídeo Ahora mismo En GameStick Si Vídeos exclusivos Que solo vas a ver Ahí Si Te lo he dicho Pásate Míralo Yo que sé Que quieres que te diga Adiós Espero que te haya gustado Like, comentario Suscribiros Adiós Y si te ha gustado el vídeo Por favor No te vayas Sin dejar tu like Y un buen comentario Que me alegra muchísimo Recuerda que tendrás Otro vídeo Secreto y exclusivo En la descripción Y el comentario fijado Que solo podrás ver Ahí Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo